Hola, ¿qué más? Pues bienvenidos otra vez para los que no me conocen, yo soy Estefanía Gómez y los quiero invitar a que se suscriban a mi canal. Como ya lo leyeron en el título, hoy vamos a estar hablando del poder de las cejas en el maquillaje. Las cejas definitivamente son las que definen como todo el rostro para mí, son las que nos pueden cambiar completamente, entonces hoy quería mostrarles cómo unas cejas delgadas, medianas o gruesas pueden cambiar completamente mi rostro y darles tipsitos para que ustedes puedan identificar cuál es la ceja correcta para ustedes. También vamos a hablar un poquito de los errores que se cometen mucho con el tema de las cejas y cómo solucionar esos errores para que nuestras cejas queden muchísimo, muchísimo mejor. Así que si quieres aprender a realizar unas cejas mucho más armoniosas para tu rostro, quédate viendo porque ya vamos a comenzar. Bueno, mis cejas de por sí son claritas, pero no son tan claritas como se ven en este momento, simplemente me las tapé con un poquito de polvo y corrector, un poquito, no completamente, no buscaba taparlas tampoco por completo, sino que simplemente me dejé como generar esa ilusión. Vamos a comenzar realizando una ceja súper delgada y voy a estar utilizando el gel de la marca Anika, que es un gel que me gusta muchísimo y dura mucho aplicado. Y voy a realizar una ceja mucho más delgada que mi horma natural, entonces voy a comenzar más arriba de lo que normalmente comienzo. Y vamos a subir bastante el arco en esta zona y finalmente vamos a bajar. Esto acá no se ve perfecto porque obviamente estoy maquillando sobre el vellito que ya tengo, entonces no saber como una forma perfecta. Un rostro definitivamente la ceja lo puede cambiar demasiado, si unas cejas son muy separadas te puede cambiar demasiado el rostro, si son muy juntas también. Por eso las cejas cuando hacen maquillaje y caracterización son tan importantes porque son lo que pueden definir un personaje, pueden definir muchos gestos. Y digamos que este tipo de ceja es una ceja que en algunas personas se puede ver bien, una ceja así delgadita como en otras personas, esta ceja se puede ver como vulgar o se puede ver muy mal. Entonces ninguna ceja es mejor que la otra, sencillamente les quería dar como un par de truquitos para que busquen la ceja que mejor puedan balancear en ustedes. Miren que la ceja es bastante delgada, aunque sé que hay personas que la hacen impresionantemente más delgada que esto, yo lo estoy tratando de hacer como sobre el pelito porque como pueden ver no es tan fácil. Yo he notado mucho que hay muchas personas que ingresan mucho el inicio de la ceja, que generan como un triángulo algo raro acá. Y de acá en adelante siguen la ceja como de esta forma, pero la ceja se concentra como una forma muy ancha en el inicio con relación al resto de la ceja. Y también es algo que no se va a oír muy bien, que genera como un aspecto como de rudeza. Miren que inmediatamente me veo como si estuviera brava. Y es algo muy chistoso porque las cejas pueden dar muchas expresiones, entonces me puedo ver como enojada en un lado y en el otro me puedo ver como calmada, como tranquila. Entonces es algo que he notado también mucho con las cejas que esa expresión puede variar completamente con ellas. Ahora voy a hacer una ceja, todo lo contrario, voy a hacer una ceja mucho más gruesa y más salida de mi horma como natural. Contrario a una ceja muy delgada, tenemos una ceja bien gruesa, una ceja salida del esquema como digamos natural. Es una ceja que también nos puede hacer ver bruscos si exageramos con su grosor. Y yo sé que hay muchas personas que naturalmente tienen esa ceja muy poblada, muy gruesa, pero que hay rostros que se van a ver mucho mejor con una ceja un poquito más suave, más delgadita que con una ceja tan gruesa. Yo sé que hay una temporada en la que la ceja gruesa es como la más bonita, como la que más nos gusta, pero todo debe tener una razón de ser, no porque está de moda, quiere decir que a todos nos va a favorecer. Hay cosas que sencillamente nos van a hacer ver mejor, otras que nos van a hacer ver peor. Y cuando una ceja es demasiado, demasiado gruesa, nos podemos también ver como con la mirada cargada, nos podemos ver como enojadas, como molestas. Y podemos retirar la atención, por ejemplo, cuando hacemos un maquillaje en los ojos o tenemos la piel bonita, y retirar esa atención y llevarlo a la ceja de una manera no muy conveniente. Porque yo sé que muchas personas dicen lo principal para mí son las cejas, las cejas, las cejas. Yo soy una de esas personas, pero definitivamente yo no busco comunicar ni esto, ni esto. A mí esta ceja tan delgada en mis facciones siento que no me favorece para nada, pero mucho menos esta ceja gruesa. Esta ceja gruesa siento que me hace ver el rostro pesado, que me hace ver como molesta, como enojada. Siento que se me ven mucho más como las líneas de expresión en esta zona. Siento que no se me ve como tan bonito el ojo, a como se me puede ver con una ceja bien formada. Y bueno, yo sé que habrán personas que dirán a mí me gustan las cejas, cómo se ven de esta manera, cómo se ven de otra manera. Finalmente, yo les doy mi opinión, cómo yo me siento, pero uno siempre va a tender a hacer lo que a uno le parezca, lo que a uno le quede mejor según uno. Entonces esto no es una crítica ni nada, sino que yo sé que muchas personas que lo hacen y que no entienden por qué lo hacen, lo hacen por moja, porque más, alguien más lo hace. Pero yo quiero que ustedes entiendan como de qué manera se pueden proyectar mejor sus facciones solamente cambiando las cejas. Bueno, pero entonces ustedes me dirán si no son cejas delgadas y tampoco son cejas gruesas, cómo hacemos las cejas apropiadas. Y les voy a dar algunos tips con los cuales ustedes pueden construir sus cejas y pueden cambiar demasiado su rostro y se pueden ver muchísimo mejor. El rostro se basa completamente en un tema de medidas. Nosotros podemos hacer las cejas midiéndolas desde cero, construyéndolas y demás, pero yo siento que esto no va a ser algo tan práctico porque normalmente una persona no tiene este aparatico en la casa, de pronto tendrá una regla, no tiene de pronto la paciencia del mundo para hacerlo todo desde cero, pero les voy a explicar una forma fácil de poder realizar las cejas y que todo nos quede como más armonioso. Esto también va a depender muchísimo de la forma de los ojos, si los ojos son muy separados o si son muy juntos. Si los ojos están separaditos en esta zona de acá, tenemos una separación bastante amplia o una separación notoria, las cejas nos pueden ayudar a que el ojo sea un poquito más juntico, cerrando un poquito más el corte de la ceja, iniciando un poquito más cerradito. Al contrario, cuando una persona tiene los ojos muy junticos, debemos abrir un poquito más las cejas, separarnos un poquitico más para que la ceja dé como la ilusión óptica del efecto contrario. Así podemos equilibrar como un poquito los rasgos. Como tal, digamos que en este caso mis ojos tienen una proporción adecuada, una proporción exacta, la gran mayoría de las personas lo pueden tener. Esto lo sabemos midiendo desde el inicio hasta el final del ojo y que el tamaño de nuestro ojo sea exactamente igual al de la separación de nuestros lagrimales. Como pueden ver, está equilibrado. Como les digo, como mis ojos están en proporción adecuada, sencillamente voy a marcar desde el lobulito de la nariz donde debe comenzar mi ceja. Sería en esta zona. Otro punto muy importante es la altura de la ceja. Cuando una ceja es muy arqueada, como les estaba diciendo, puede generar también como un aspecto más brusco. Y una ceja muy recta también puede mermarnos como expresión completamente en el rostro. Entonces debemos buscar un punto equilibrado y vamos a marcar el punto más alto pasando nuestro pincel por el lóbulo de la nariz, el final del iris del ojo y vamos a llegar al punto más alto que sería este de acá. Entonces sabemos que nuestra ceja lo más alto que debe llegar es en ese puntico. Ese puntico es el vértice que nos va a marcar donde debe ir la ceja correctamente. Yo lo hago de esta manera porque me parece muy práctico. Lo podemos hacer también midiendo desde cero pero me parece que de esta manera es súper fácil. Vamos a comenzar delineando la partecita de abajo de la ceja. Lo vamos a definir de esta manera. Después vamos a realizar la colita desde el vértice más alto. Vamos a desplazarnos hacia abajo. Y la ceja siempre va a favorecer más que en vez de terminar como agachadita termine como subidita, como hacia arriba. Y sencillamente como les he explicado en varios videos que les he hecho de cejas voy a comenzar como un centímetro atrás en la partecita arriba a marcar mi ceja como a rellenar a generar pequeños trazos hasta unirme con el vértice superior y vamos a difuminar el inicio de la ceja. Este era el error más común que yo cometía y es que yo dejaba muy marcado el inicio de la ceja y definitivamente me cambió el rostro el día que comencé a hacer la ceja más difuminada en el inicio. Voy a tomar un poquito de una sombrita café que no sea oscura que sea más bien clarita y con esta voy a comenzar a rellenar el inicio de la cejita. Voy a realizar pequeños trazos hasta conectarme en el centro de la ceja. Y el final de la ceja lo voy a realizar con una sombra un poquito más oscura para lograr un efecto de una ceja más natural. A mí me gustan las cejas bien definidas entonces voy a tomar un poquito de base con un pincel lengua de gato y voy a definir la zona superior de mi ceja y esto lo voy a difuminar hacia atrás. Y en la zona del párpado siempre prefiero hacerlo con corrector. de esta manera miren como cambia mi rostro completamente se ve una ceja más suave digamos que no es la ceja más natural del mundo porque yo no tengo mucho vellito como que me permita peinarla y dejarla así en un efecto súper natural pero miren que esta ceja me favorece mucho más que una ceja muy delgada y una ceja muy gruesa cambia completamente mis facciones y me equilibra como con todo el rostro con los ojos la nariz la boca la piel con todo lo demás me está como equilibrando y bueno yo sé que hay un par de preguntas que ustedes me van a poder realizar con respecto al tema de las cejas uno es el tono indicado para las cejas el color adecuado con el que nos debemos maquillar las cejas para mí nunca deben ser cejas ni muy oscuras ni muy claras incluso así tengas el cabello negro hay muchas personas que dicen yo tengo el cabello negro los vellitos de mis cejas son negros pues tengo que maquillar mis cejas de negro se van a ver mucho mucho mejor si los maquillamos con un café oscuro y que solamente rellenemos a que construyamos unas cejas con negro porque el negro es un color que tiende a exagerar los rasgos de por si con una persona tienes cabello negro puede exagerar el tamaño de su nariz de su boca de sus ojos puede exagerar todo su rostro en general y con el tema de las cejas va a pasar lo mismo entonces es más indicado que utilicemos un color más abajo la regla dice que dos tonos por debajo si tenemos el negro vendría siendo como un castaño oscuro como un castaño medio el tono ideal para maquillar nuestras cejas al contrario una persona cuando tiene el cabello rubio lo ideal es que maquille sus cejas dos tonos por encima al tono que tiene ya en su cabello pero ustedes me dirán pero es como rubia porque las maquillas de cierta forma oscuras yo siempre me baso más en el tono que yo tengo cerca a mis ojos y como pueden ver el tono que yo tengo cerca a mis ojos es un tono más oscuro el rubio más fuerte en mí está como en la parte de abajo del cabello esta zona es más como a la altura de un 4 de un castaño medio entonces como pueden ver yo construyo mis cejas como en un castaño medio y lo difumino con un castaño claro con un rubio oscuro realmente viene como siendo un café bastante bastante clarito que es este y él simplemente me va a ayudar a rellenar y dar un efecto como más bonito en mis cejas los productos indicados para maquillar las cejas van a variar mucho según también tu tipo de cejas como pueden ver mis cejas no son las más pobladas las más definidas entonces para mí el gel es el producto como ideal el producto con el que yo voy a la fija las cejas me duran intactas todo el día que es otra cosa que yo busco mucho con mis cejas pero si aquí hay muchas personas que tienen los vellitos largos y definidos y en esas personas lo ideal es que utilicen productos en polvo para que no saturen tampoco el folículo de la cejita y la ceja no se empiece como a caer entonces con un polvito es más que suficiente el lápiz para mí es un muy buen elemento como para realizar un croquis como para generar la marcación ideal para la ceja pero no me gusta como tal el lápiz para rellenar incluso tampoco me gusta el gel solo me gusta para definir el marco de la ceja pero siempre trato de rellenar con productos en polvo para no ir a afectar como les digo el foliculito que sostiene el vellito de nuestras cejas y bueno esto ha sido todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado un montón que lo apliquen que les sirva bastante recuerden que me pueden seguir en instagram como make up by estefanía gómez nos vemos en una próxima ocasión les mando un abrazo enorme y un beso gigante hasta la próxima chao y un beso gigante y un beso gigante